Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Intralmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy, viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros el diputado provincial de Ciudadanos, la provincia de Almería, Roberto Baca. Don Roberto, muy buenas noches. Bienvenido a Intralmería Televisión. Es un placer que estés con nosotros una vez más y queríamos conocer un poco la labor, el trabajo que está llevando a cabo en la Diputación Provincial de Almería, ese único diputado que tiene Ciudadanos en la provincia. ¿Cómo está funcionando la Diputación Provincial? Bueno, el diputado no trabaja solo, tiene asesores, que también hay que contar con ello, un grupo de trabajo bastante bueno. Yo agradezco mucho siempre a mi asesor el trabajo que realiza. Bueno, ahí estamos presentando mociones alternativas y todo tipo de proyectos mensualmente, sabes que hay un pleno mensual en la Diputación. Y bueno, podemos destacar algunos, como la solicitud de matronas. Entendemos que en Almería hay cuatro matronas nada más, cuando en Granada hay 26, en la capital no hay ninguna. Las mujeres embarazadas piensan que la están tratando muchas veces matronas, no es cierto. Son buenos profesionales, son enfermeras y enfermeras profesionales, pero no tienen la especialidad y tienen la obligación de tener especialidad. Por ejemplo, esa moción. Presentamos una moción también para ver si vamos solucionando el tema de Galasa, que nos parece fundamental. Ese es un problema que tenemos importante en Diputación. Me gustaría que se pusieran de acuerdo todas las localidades, que no echaran a perder la posibilidad de llegar a un acuerdo entre todos y que se siga trabajando por el bien de la comarca. Yo entiendo que si los ayuntamientos por sí solos empiezan a funcionar y contratar por sí mismos al agua, el agua va a llegar a una carestía enorme y no sabemos qué calidad puede tener. No obstante, ya que has comentado el tema de Galasa, ¿qué es lo que está pasando en esa empresa? Porque parecía que iba a desaparecer, luego no desapareció, se iba a intentar ayudar, las administraciones... ¿Qué es lo que está pasando con Galasa? Bueno, el día 1 de diciembre desaparecía, el diciembre del año pasado. Y se llegó a un acuerdo en Diputación Pleno, los 27 diputados votamos que no desaparecía y seguimos trabajando. Pero a pesar de ello, algunas localidades han solicitado separarse y otras han solicitado ingresar. Y ese es el gran problema. Creo que hay que hacer un... Pero el motivo de separarse y el que unos quieran... Pues son intereses, intereses de ellos. Ellos sabrán qué intereses tiene cada uno. El hecho de separarse yo entiendo que puede llegar a una carestía. ¿Qué mejor que la unión en una sola empresa, con todos los municipios que pueda abordar, incluso ir aumentando los municipios para que llevan un servicio adecuado? De hecho, hace muchos años, ya hace años, que... no hace muchos años, mejor dicho, que el agua era de malísima calidad, no se podía ni bañar uno en la zona y ya está... y ya tiene una cierta calidad. Hablamos que Galasa se hizo allá por el año 98. No creo que deba desaparecer. Hemos tenido distintos signos políticos en diputación, ha seguido funcionando y de pronto va casi a desaparecer. Esperemos que no, esperemos que... Pero la deuda que hay acumulando, porque el mayor hándiga que tiene es la deuda, ¿no? Sí, la deuda enorme. Bueno, pero esa deuda viene de muchas partes. Por ejemplo, hay municipios que tienen dinero, mucho dinero, otros municipios que tienen el agua muy barata para su habitante, otros que la tienen más cara. Hay una compensación ahí que yo creo que no debe de ser. ¿Y por qué decidisteis que no se tenía que separar? Porque decís que los 27 diputados os pusisteis... ¿Por qué acabo de decir hace un momento? Simplemente es bueno para todos, para todos los municipios. Yo entiendo que si un municipio tiene que contratar un agua independiente, le va a costar mucho más caro que si está unido con otro. El abastecimiento va a ser el mismo para todos, de una misma empresa... ¿Qué beneficios más pueden tener, en este caso, los municipios? Cosa más rara, lógicamente, que cuando saben cuántos más unidos estén y puedan ser más fuerza, lógicamente... No estamos hablando de empresa privada, estamos hablando de empresa pública. Pública, totalmente. 51% de participación es de la diputación y el resto de los municipios que se vayan integrando. O sea que es importante. Además, hay varias formas de integrarse. Puede ser simplemente con un contrato de suministro con diputación, con Galasa, mejor dicho. Entonces, bueno, eso es suficiente. No tienes por qué pertenecer a Galasa con pleno derecho. El municipio lo solicita. Tú pagas el agua que tú vayas a llevar. Se vota, va a comisión, se vota en pleno y a trabajar. No obstante, aparte del tema de Galasa, lo importante que estamos viviendo en la provincia de Almería últimamente es la falta de agua, lógicamente. Estamos viendo la mesa del agua, regantes, que es la autovía del agua, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede hacer para intentar paler? Porque si perdemos el agua, perdemos la agricultura. No, perdemos la agricultura y la población. Tenemos que marchar de Almería a todo. Está claro. El trabase del Negratín ya no existe. La sequía ha manifestado. El tajo segura lo mismo. No hay agua de ahí. ¿De qué podemos depender de la asaladora? Fíjate, por ejemplo, ayer en el Senado se presentó una moción que se va a instalar el gobierno para que en la zona de Los Vélez no se pueda seguir sobreexplotando. Pero claro, hay que dar una solución. No se puede quedar así. Por otro lado, el agua desalada es muy cara. Es muy cara. Yo creo que la Junta de Andalucía debería ya de declarar Almería como zona de sequía. Igual que hicieron en Murcia el Estado. Y le cuesta más barata el agua porque hay unas subvenciones del Estado para eso. Sin embargo, aquí no. Y vamos hacia... Ha llovido dos días, pero... Dos días. Dos días. Esperemos que vaya a llover todos los días. Ojalá. Por la noche sobre todo, que molesta menos. Pero es un gran problema. Yo estuve hace unos meses en Aquamed en Madrid, hablando con la Dirección Nacional de Aquamed y los técnicos que lleva en la zona de Almería. Y manifestaron que uno de los problemas grandes que tiene Almería para no obtener agua es la desaladora de Cuevas, que en 2012 se la llevó una riada. Y ahí está parada. No está parada. Bueno, está en juicio el tema por el rendimiento. Después tienen el problema de la maquinaria, que no saben realmente si va a funcionar o no. Pero Ciudadanos ha conseguido que haya un presupuesto en Andalucía para que se haga otra desaladora alternativa. Y en un lugar adecuado. Cuando venga una riada no se lo lleve. Estamos hablando de muchos millones de euros que se han echado. En su momento, por no ubicarla en un lugar adecuado, pues no tenemos el agua que tiene que aportarse. Pero es un problema, sobre todo en la zona de Cuevas y de Norte. De la zona de Riva. Sí. Bueno, básicamente. Además, ya se llevaba esa moción que se presentó. Pero no obstante, se ha hablado mucho también de esa autovía del agua que se podría hacer para que todo el mundo se conectara y a partir de ahí todos regales. ¿Tan complicado es? Porque también desde Ciudadanos habéis luchado mucho por la autovía del agua. Es una cuestión de obra. Es una cuestión de presupuesto y obra y voluntad. Y voluntad política para hacerlo. Es fundamental. Hace ya muchos años que Almería debería tener el agua del Tajo. Y del Ebro, ¿no? Ya debería venir ese agua hacia aquí, sobre todo la del Ebro. No, no, ese plan hidrológico nacional, ese traparse que podría estar funcionando en estos momentos. Que se paralizó totalmente. Que se puso la primera, la segunda piedra, pero... No hay agua, pero de vez en cuando, casi todos los años, vemos una riada en el Ebro que destroza todos los alrededores del Ebro. Y parece que sobra agua, por lo menos en ese momento. Ese agua, yo no sé, técnicamente. Es que nos ponemos al final, en la desembocadura es cuando, de ahí, de todo lo que va a recibir hasta el mar, sacamos nuestras tuberías para que llegue todo el levante entero almería, el levante español. Incluso inundaciones, no solamente al mar. O sea, inundaciones, yo me imagino que de alguna forma se podrá aprovechar ese agua para traerla al sur, que es donde hay sequía. Pero vamos, nuestra economía, ahora mismo no peligra el abastecimiento humano, pero la economía fundamental nuestra es la agricultura, tanto en el norte como en el sur, de diferentes cultivos. Si no hay agua, no hay vida aquí. Y lo mismo con el tema de Rules, lo del tema de Granada, de la zona de Granada, que también es lo excedente, o sea, que tampoco le vamos a quitar agua a los granadinos para que no puedan regar sus cultivos, sino que lo que va al mar, que vuelva también a la provincia de Almería. Hay un problema de obra, ahí la obra duraría por lo menos 10 años. Y estamos hablando que a lo mejor nos quedamos sin agua en el Poniente, por ejemplo, en 5 años, pues tenemos que buscar otras soluciones. Esa podría ser una solución a largo plazo. Yo si echo de menos en la política española soluciones a largo plazo, no que duren 4 años de legislatura, sino que vamos a hacer obras a 20 años, a 15 años, y ya que sean buenas para todos, como podría ser el trabase este. Pero este tema de Rules es un poco a largo plazo. Hay que trabajarlo, pero hay que buscar soluciones más urgentes. Sí, porque en la zona del Poniente también está la desaladora del Poniente, que tampoco es que esté dando rendimiento. Y luego el tema de la balsa del sapo, que también está en esa situación. Que es obligatorio, además, utilizar el agua de las adaloras por normativa de la Junta. Pero la clave yo creo que ahora mismo, con la sequía que tenemos, es declarar zona de sequía a la provincia de Almería. ¿Eso sería beneficioso porque tendríamos aportación por parte de la Junta de Andalucía? Ayudas del Estado, incluso. Ayudas para cada metro cúbico de agua nos costaría más barato, por ejemplo, a los agricultores. Sí, porque lo que no se entiende tampoco, por ejemplo, es lo que ha pasado con el Bajo Andarax. Todos los municipios, que el tema que ahora tiene que ser por agua desalada, por parte del Ayuntamiento de Almería, que gracias al Ayuntamiento de Almería está dando ese agua. Pero eso es puntual y la Junta de Andalucía parece que no tiene razón. No, no, hay que buscar soluciones, macrosoluciones. Soluciones puntuales, claro, hay que abastecer, hay que buscar una solución que se tiene a mano. Pero eso no es una solución a largo plazo, ni siquiera a medio plazo. Ante esta situación, desde Ciudadanos, ¿qué planteáis para que se pueda hacer a cortísimo plazo, aparte de intentar luchar por los presupuestos de la Junta de Andalucía y por los del Gobierno Central, en la propia Diputación Provincial? Bueno, en el tema de Rulé, Marta Boscanota, parlamentaria, lo ha llevado a Sevilla, está peleándolo constantemente y lo que hace falta es que hagan caso, es que hagan caso, claro. Estamos consiguiendo muchas cosas en Andalucía, una de ellas debe de ser esta, para la provincia de Almería. Pero que el agua no es un problema de una zona, de verdad que estamos llegando en la provincia de Almería de Norte, a subir de este a oeste, a tener un déficit bastante importante. Sí, lo que tú comentas. Y no podemos esperar a que llueva porque no va a llover. Y además si lo hace de la forma con la que lo hizo el otro día, por ejemplo, la granizada, eso perjudica más. Tremendo, tremendo. Porque los cultivos, ahora tenemos que verlo a Sanja y Coa, los sindicatos agrarios que son los que salen después de una riada o de unas lluvias copiosas de granizo. Ya el año pasado una riada tremenda en la zona de Adra, invernadero en el suelo. Sí, 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 la imagen es tremenda. Claro, el granizo y la lluvia excesivamente fuertes después de tantos meses sin llover prácticamente no pilla de sorpresa a todos. Totalmente. Pero también hay que estar preparados para ello, claro. Pero claro, como no se sabe en el momento qué va a caer, ni cómo va a caer, ni cuánto tiempo va a estar cayendo, porque claro, aquí en Almería, que eso lo diga el aeropuerto, que eso lo diga la Universidad de Almería. O el aeropuerto tremendo. Es la situación como han quedado, porque claro, 15 minutos, una lluvia copiosa, 25-30 litros por metro cuadrado, eso no lo... En 15 minutos. En 15 minutos, no lo tiene, no lo... o sea, la previsión nadie la va a tener encima de la noche. En el punto de Europa que menos llueve. Lógico, exactamente. Anualmente. Claro, si llueve 15 minutos al cabo del año... La lluvia del año. La lluvia del año, lógicamente. Otro tema importante, hablemos de la ley de autónomos. Sí, bueno, la ley de autónomos que ha pedido Ciudadanos en el Parlamento, la creemos fundamental. Realmente, quien sostiene el empleo en este país no son las grandes empresas, son los autónomos. Que los autónomos a la vez contratan muchas personas, muchos trabajadores para trabajar con ellos. No puede ser que una persona, un autónomo que empieza a trabajar, te tuviera que pagar casi 300 euros todos los meses, sin saber ni siquiera, por ejemplo, un establecimiento que no tiene ni un cliente todavía, ya es un impuesto. Eso se ha bajado a 54 euros, 50-54 euros mensuales durante los primeros seis meses. Y nosotros queremos que sea a un año también. El primer año, después va subiendo progresivamente. Por ejemplo, hay cosas interesantes. Que una mujer que lleve de autónomo mucho tiempo y esté embarazada, después de incorporarse del parto, pueda seguir, también pagar 50 euros, eso, 50 euros. Muy importante. Tenemos también que el autónomo pueda cambiar el epígrafe, el epígrafe cuatro veces al año, para ajustar realmente al epígrafe real que él tiene, que tenga que tener. Que pueda, por ejemplo, darse de baja hasta tres veces en el año de autónomo sin tener que pagar porque no tiene actividad. Imaginaros, por ejemplo, una cafetería de verano, un chiringuito, una ladería, que solamente funciona en verano, o en navidad, o en invierno. En fin, ese tipo de cosas, ¿para qué? Simplemente para promover el empleo, el empleo autónomo fundamental. Estamos en un país con muchísimos autónomos, más que la mayoría de los países de Europa, Almería, eso, es clave para ello, hay muchísimos autónomos aquí, y qué mejor que ayudarles en todo lo que se pueda, para que no los ahoguemos. Es que, de verdad, hasta ahora están totalmente ahogados por Hacienda, están ahogados en impuestos, ahogados en tasas, ahogados en todo. Claro, eso es fundamental. Por ejemplo, un detalle es que hay muchos autónomos que trabajan desde su casa, o que su oficina la tienen en casa aunque trabaje fuera. ¿Qué pasa con eso? Que el 20% de los suministros, de lo que le cuestan los suministros, de electricidad, agua, etcétera, puede desgravarlo. Claro. ¿Por qué no? Si es su oficina. Entonces, eso hace que, de alguna forma, se anime más el autónomo, y, ¿por qué no? Si ahorra dinero, contratar. Contratar trabajadores, que es de lo que se trata también. Porque llegaría un momento incluso que los que quieran ser autónomos no quieren llegar a ser por las deudas, porque es que... No pueden. No pueden. O tienen que dejar de serlo. Y, además, conocemos bastantes que, no solamente eso, sino que deben un dineral que jamás van a pagar. Seguros sociales, hacienda, el trabajo... En fin, eso hay que solucionar de alguna forma. Hay que ayudarlo. Y el objetivo sería, claro, crear empleo que esos mismos autónomos pudieran contratar, a su vez, a más personal. Pues, bueno, pues, para eso, para intentar... Ese ahorro de dinero, en el momento que necesiten a alguien, lo van a contratar. Porque lo necesitan. Y aumentar el trabajo. Eso es fundamental. Y, fundamentalmente, a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de... Que quieran crear una empresa o crear lo que sea, todas las trabas que se le ponen siempre... Sí, sí. Eso de la ventanilla única llevamos muchos años ya pidiéndolo. Eso existe en otros países. Uno va a un organismo y ese organismo hace absolutamente todo. Si tiene que hablar con ayuntamientos, si tiene que buscar, en este caso, autonomía estatal, en esa ventanilla se debería de hacer absolutamente todo. Y en un momento. Ahora no. Ahora tienes que acercarte a 400 ventanillas de todo. Más todo lo que conlleva de gasto eso. Que eso también es importante. Y para tal poco dinero que puedan ganar, dependiendo también un poco de cómo es el trabajo que estén llevando a cabo, lógicamente. Que esto no es... Que esto es... Como bien comentas, no tiene una sede social, sino su propia casa, hay que estar haciendo una cosa con sus ordenadores. Además, no necesitan tener un local, no necesitan tener otro sitio. Tienen una habitación, es suficiente. Hagamos un fontanero. Un fontanero que en el sótano de su casa tenga la materia y salga a trabajar con la furgoneta, prácticamente el lugar de trabajo es la furgoneta. Totalmente. Pero bueno, en la oficina, el domicilio social está en su casa. También hay que ayudarle en ello. A esta hora no tenían derecho a desgravar ningún suministro. No, no, es importante que poco a poco se vaya consiguiendo poquitas cosas, pues fundamentalmente para eso, para mover un poco la economía. Aunque con el tema del empleo en la provincia de Almería, parece que estamos un poco... Bueno, que ni subimos ni bajamos. Cuando España baja, aquí sube. Cuando aquí sube, baja. Coyuntural totalmente. Bueno, eso tiene su explicación. El campo almeriense absorbe la mayor parte del empleo de la provincia. Y ello conlleva que en verano hay más paros que en invierno. Nosotros cuando se van los turistas y hay más paros en el turismo a nivel nacional, también tenemos un turismo importante, pero no tan importante como en Málaga. En Málaga sube el paro en invierno y baja en verano. Nosotros normalmente al revés. Pero menos mal, porque el campo son 9-10 meses de trabajo. Y a lo mejor en zonas que se dedican solo al turismo son 3-4 meses. No está mal. Si le quitamos el agua... Si le quitamos el agua nos vamos a otra zona a vivir. Es imposible. De la provincia de Almería tenemos el tema de la agricultura. Pero tenemos un hándicast que es el tema, aparte del agua, que ya empezamos a escasear, que no tenemos agua, y como tú bien comentas, la sequía que se podía promulgar por parte de la Junta de Andalucía. El tema de la infraestructura. En infraestructura de la provincia de Almería, ¿qué decir? Pues a lo de siempre. El AVE, pero ya está. El AVE ya es el tema estrella del tema, de todo esto. El AVE, pero el corredor de Mediterráneo es fundamental. Ya están poniendo fechas para el año que viene, que el AVE el año que viene. No, a Granada, a Granada. Bueno, bueno, a Granada. Lo dejaremos en Granada. Tenemos que ir con el coche a Granada o con autobús y después ir a Madrid. Sí, bueno, de todas formas, para hacerlo más rápido, lo que es coger un trenador e irse para Sevilla, por ejemplo. Pero también es muy importante, por ejemplo, mejorar la línea férrea. La convencional, la convencional. Aparte de que ya no se puede ir a Sevilla directamente en tren. Es lo que te decía, es lo que te decía, que tenemos que ir a Granada, bájate, coge un autobús, ve que esta que quiera, votate. Pero cuando se podía ir, yo siempre lo digo, yo he ido en tren muchas veces a Sevilla y a partir de Granada, Antequera, el tren alcanzaba a 140 metros por hora. Y al pasar la provincia de Almería son 70-65 kilómetros por hora, que se veía perfectamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el tren lento no. Que las vías son del siglo XIX. Una zona muy montañosa. Estamos hablando de la provincia más montañosa de la península ibérica, en Almería. Claro, pero bueno, la infraestructura. Si tenemos que ir de aquí a Madrid, el tren no tiene por qué tardar menos de 6 horas. Recuerdo, ya por dejarlo en el notario de esta provincia, que estaban contentísimos. Cuando salió una noticia, que habían bajado en 6 minutos o 7 minutos el tren a Madrid. Aquí lo hemos tratado, con el aerocarril, con políticos. Si nos tenemos que dar por aliviados, que en vez de hacer 7 horas, hacemos 6 horas 56 minutos. Ya está. Un café en 5 minutos. La cara que se nos queda es como decir, bueno, ¿y qué? ¿Y ya contento? No te da tiempo de tomarte un café en la cafetería del tren. Eso es. O sea, que hay mucho que mejorar. Y todavía hay infraestructura de carreteras. Hay todavía carreteras en la zona de Albor, en la zona que hay que terminar. La autodidia de la Almanzora. ¿Qué vamos a decir? Ya para el año que viene tampoco. Creo que para el siguiente o para el otro. Sí, efectivamente. La autodidia de la Almanzora ya tendrá 25 o 30 años. Estamos abandonados. Estamos abandonados, pero siempre nos hemos quejado a la Almería. Se parece ya que es muy recurrente quejarse, pero es que es la realidad. ¿Dónde están las cosas? No quiero que te marches sin que nos cuentes, por lo menos, tu valoración de lo que está aconteciendo en Cataluña. Como político de Ciudadanos, ¿qué te parece? Porque en la jornada de ayer, más presión todavía, que si tú me aplicas el 155, yo proclamo la... Eso no es una presión, es una amenaza. Una amenaza, sí. Y el Estado jamás puede dejarse amenazar por nadie. El Estado está por encima, la Constitución, el Estado, las leyes están por encima de cualquier persona, cualquier interés privado o en grupo que quieran mantener. Ya lo ha dicho Albert Rivera, yo creo que Ciudadanos ha sido pionero en solicitar el artículo 155. Y algunos se desgarran las vestiduras, bueno, pero ¿qué estamos hablando? Está ahí. ¿Es de la Constitución? ¿Es legal? ¿Es constitucional? Sí. ¿Aplicando? Lo único que yo echo de menos del artículo 155 es que no desarrolla como tiene que hacer. Es decir, se puede hacer en 24 horas, se puede hacer en 10 días. El pasado lunes entrevisté a Luis Rogelio Rodríguez, el que fue alcalde de Almería y senador ahora del Partido Popular, y nos decía, es que era copiado, porque no se esperaba jamás que se pudiera llevar a cabo un artículo como el 155. Yo creo que si se lleva a cabo hasta el día 31 o 1 no se va a poder hacer. Claro. Gobierno, Senado, etcétera, etcétera. Se puede hacer, se puede hacer muy rápido, pero no creo que sea conveniente hacerlo. Pero si echo de menos un desarrollo de ese artículo en plazo, 24 horas, 48 horas el gobierno hará tal, ir al Senado, el Senado tiene 48 horas, 72 horas para contestar. Es una cosa curiosa. Ahí se ha quedado en el aire. Pero de verdad es una pena que se tenga que aplicar ese artículo en este país después de que va a hacer la Constitución, vamos a hacer ya casi 40 años, 39 años ya, y yo creo que eso es un problema. ¿O se debería haber actuado antes? Yo creo que el día 7 de septiembre se tenía que haber aplicado el artículo 155. Eso es lo que dice Ciudadanos, es verdad. Es mi opinión. De River lo comentó en la jornada ahí. Es mi opinión. Ya llevo, yo lo llevo diciendo desde el día 7. A los compañeros. Desde que el primer momento, que te sale de la Constitución. Ya está. Eso fue el día 6, firma, al día siguiente lo somete al Parlamento, una ley totalmente ilegal que va, pero que no solamente va contra la Constitución, sino contra el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña. ¿Cómo se puede amenazar al gobierno diciendo, ahora voy a aplicarla porque yo tengo el mandato desde el día 1 de octubre que me dijeron que sí? Pero qué votaciones, las del día 1. Bueno, eso no fue una votación, eso fue un paripé que no se lo cree nadie. Por eso no han podido conseguir ningún apoyo internacional, pero ya no solamente de ningún signo político, de ningún país. Prácticamente Bélgica se ha descolgado un poquito, pero bueno. Y Venezuela, y Venezuela que hacía el señor Maduro. Yo estoy hablando de Europa. Sí, ya. Se han descolgado un poco. Y Eslovenia que se estaban totalmente diciendo que igual que Eslovenia, han dicho, bueno, nosotros teníamos aquí una guerra. Una guerra, claro. Esto no es el caso. Y no teníamos democracia, teníamos una dictadura. O sea que se le ha ido, se le ha ido, han perdido el norte y desgraciadamente el Estado no va a tener más remedio que dar un golpe encima de la mesa para que recuperemos todo el norte. Y la economía. Y la economía. Es que es lo que quiero decir, pero las propias empresas que están allí afincadas en Cataluña, que están ahí con su sede social, y que se han ido todas, se están yendo todas. Antes del 1 de octubre hoy leí un artículo, no me recuerdo ahora mismo, de un economista internacional que decía que en el momento que eso ocurriera tendría que haber como mínimo un 45% de paro en Cataluña. Nada más y nada menos. Y que no pueden mantener el euro, porque Europa no se lo permite. Y la moneda que ellos tuvieran se devaluaría aproximadamente en 850. 850 de devaluación. Eso es la ruina total. Ruina total, claro. Eso es la ruina. Pues le siguen todavía comiendo el coco allí a todo el mundo y dándole la razón y manifestaciones y qué así ahora, presos políticos, qué así. Sí, presos políticos. Es que hemos llegado a un punto. Madre mía, madre mía. Hemos llegado a un punto. ¿Qué están diciendo con eso? Presos políticos. Presos políticos. Presos políticos. Los dos, los de Omnium y... Son presos que no han cumplido la ley. Es muy sencillo. Y para ese supuesto, hay pena de cárcel. Pero si es que está la ley ahí. Si es que está la ley. Además, ya no hablamos de la Constitución, estamos hablando del Código Penal. Sedición, sedición. Un juez de instrucción, una juez de instrucción en este caso, de la Audiencia Nacional, cree conveniente mantenerlo en prisión mientras porque podían destruir pruebas. Eso es lo que dice el auto. Bueno, pues ahora simplemente continuamos y ya está. Que son inocentes, pues irán a la calle como todos. Serán asueltos. Si no son asueltos, pues tendrán que cumplir una pena de hasta 15 años, nada más y nada menos. Porque el delito de sedición es un delito gravísimo. Y si esas dos personas, Puigdemont, la presidenta del Parlamento, toda la camarilla, eso es que tiene... Incluso la alcaldesa de Barcelona, que han parado todo. Peligran, todos ellos peligran. Y no hablemos ya de las agresiones a policías y a guardias civiles, a personal civil. A nosotros nos han hecho escraches en Cataluña constantemente. Sí, sí, sí. Asaltaron la tienda prácticamente de los padres de Albert Rivera, etc. Y no solo eso. Hay una imagen que a mí me dejó muy impactado. Y no se está hablando mucho de eso. Que son niños en esas manifestaciones. Niños de corta edad, subidos en los hombros de sus padres, en la mano. O sea, que el niño pasa con... Que gracias a un policía que lo cogió. Sí, sí. Porque el padre iba a la buena de Dios. Exactamente. Bueno. Sale corriendo la masa y el niño está muerto. Y el niño está muerto. O sea, es que el disparate también... Hasta dónde puede llegar el fanatismo que pone en peligro a tu propio hijo. Roberto Baca, diputado provincial de Ciudadanos. Muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros en la entrevista. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Cuando queráis. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, nada más, amigos. Hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Intralmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que os quiero desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana. ¡Gracias!